¡No te llevas, no te llevas! Desde el fin, no sabes donde estás Solo te preocupa dar el pego y pienso mal Eres un parágono, observarte que vas Siempre presionando como el juego Y el reloj azul se ha pasado Y lo has olvidado, es marginal Nunca me dan lo que yo quiero y pienso mal Eres un corazón salvaje en vivo No hay muestra que se compara No sé qué decir que no te resbala Y aunque para nada me vale Para cuando se te asome el pelo en ti Más te vale que te sientes siempre Me quedas sin que te vanya Si aún no sabes, da en tu barrio, aguanta un poco gaso y no siempre se gana la partida. Y pienso, ay, que eres un corazón salvaje que va a durar. Ahí muestra que se compare, no sé qué decir, que no puedes estar. Y aunque para nada te vale, para cuando se me asume el pelo en ti. Más te vale que me sientas bien de ti. Más te vale que me sientas bien de ti. Más te vale que me sientas bien de ti.